Música Bien de Lucha Fanáticos, como están? Bienvenidos a un nuevo tour No nos han dado cuenta estamos en Tenango del Valle Hoy hay una función con elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre Viene el Rey Bucarero, viene el Terrible Ahorita vamos en camino al lugar Ahora si estoy bastante cerca Me van a hacer la función Y pues acompáñenos a ver que tal se pone Música 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 Bueno amigos de entre segunda y tercera ya estamos aquí en el Salón Morelos de Tenango del Valle Ya está empezando el acceso para la gente Entonces pues yo creo que ya no tarda mucho en empezar la función Entonces ya había Aparte de la pasada que estuvimos en la Alameda Ya tenía tiempo que nos hacía una función aquí de De paga aquí en Tenango del Valle Y parece que esta tarde la gente está respondiendo bien Se ve que va a haber buena entrada Vamos a ver que tal se pone Música 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 Bueno Lucha Fanáticos ya estamos dentro del lugar donde se va a llevar a cabo la función de esta noche Ya está la gente ya está casi a punto de empezar Y pues bueno detrás de mi la típica imagen que vemos en las arenas Los niños arriba de los niños Envolando a sus grandes ídolos Bueno Lucha Fanáticos en lo que estábamos Nos estamos aquí esperando Que de inicio la función Nos estaba recorriendo al lugar y me encontré Con un cartel Un cartel que está programado para el día 16 de febrero en Toluca Un cartel bastante interesante Creo que me estaría de su consejo mundial Como pueden ver acá atrás Tiene la peste negra Tiene Atlantis Máximo Va a ser en el Razzarco de Cuapa Y bueno ya tenemos actividad para el mes de febrero Aquí en la ciudad de Toluca Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!